Hola, buenos días. Como ha comentado la compañera, yo soy Javi Rodríguez, soy profesor de mecánica de fluidos aquí en la Carlos III y también investigo en mecánica de fluidos y en muchas otras cosas porque vais a ver que hoy voy a hablar de muchos temas distintos y voy a poder hablar de muchos temas distintos porque he elegido un fenómeno para estudiar en el que pasa de todo, prácticamente. Es como una de estas series en las que hay personajes que mueren, otros nacen, otros se pelean, otros van al espacio... Aquí pasa algo muy parecido. En particular, el experimento del que quiero hablaros es una botella de cerveza. Quien dice cerveza puede decir Coca-Cola, gaseosa, Fanta, cualquier cosa. No sé si alguna vez habéis visto, algún compañero vuestro, mayor o alguien de vuestra familia, cuando están tomando una cerveza y le dan un golpe a la botella. No sé si sabéis lo que pasa. Si no lo habéis visto, tenemos aquí un vídeo que hemos pasado a alta velocidad, o sea, cámara lenta. No sé si lo podéis apreciar porque hacen falta cámaras mucho mejores que la que usamos aquí, que esta es una cámara de móvil, hace falta hacer experimentos muy cuidadosos, pero el caso es que los hemos hecho y entonces cuando nos pusimos a mirar con detalle, con microscopios, con cámaras muy caras, que hacen vídeos mucho mejores que este, etcétera, pues cuando nos ponemos a estudiar al detalle qué es lo que pasa dentro, resulta que prácticamente pasa de todo. Hay pocos fenómenos que no tengan lugar dentro de una botella de cerveza. Hay pequeñas burbujitas que estallan. Esas burbujitas crean nubes de burbujas porque se rompen en muchas cuando estallan y esas nubes de burbujas comienzan a ascender como si fueran explosiones nucleares. Vais a ver ahora. O sea, pasa realmente de todo. Claro, pasan tantas cosas que es difícil no poder conectarlo con otros fenómenos. Por ejemplo, lo que pasaba en esa botella de cerveza, a ver si dentro del láser es este, bueno, miramos arriba a la izquierda, pues esas burbujitas que explotan aparecen también en las hélices de los barcos y es un fenómeno que se llama cavitación. Y es un fenómeno muy malo porque destroza las hélices de los barcos, les causa agujeros y además hace mucho ruido, con lo cual, bueno, en un barco no es tan importante, en un submarino pues el ruido les preocupa más, ¿no? Pues eso pasa dentro de la botella de cerveza. Aparecen fenómenos que ocurren también en las hélices de los barcos. Aparecen fenómenos que ocurren en volcanes, como los que estáis viendo abajo. O sea, si os digo qué pasa en una botella de cerveza o de Coca-Cola, si no os gusta el alcohol, y lo comparáis con lo que pasa en un volcán, a priori uno pensaría que, bueno, es muy distinto, ¿no? No, pues tienen mucho en común. O sea, hay fenómenos que ocurren que son iguales. La fuerza con la que las burbujas suben dentro de la cerveza, como habéis visto en el vídeo, lo ponen todo perdido de espuma, recuerda un montón, y recuerda además matemáticamente, con ecuaciones, a lo que ocurre cuando un volcán estalla. Parece que es diferente, pero en realidad no lo es. La física es la misma, la que describe ambos fenómenos, ¿no? Ocurren también otros fenómenos en reacciones químicas. En reactores químicos pueden aparecer, sin que lo quieran, los ingenieros que trabajan en ellos, pueden aparecer fenómenos similares a lo que pasa en la cerveza. Y, por supuesto, puede ocurrir cosas peores, que voy a contar a continuación, como son accidentes de escape de dióxido de carbono. Dióxido de carbono, el CO2, ya sabéis que es este gas que cuando escapa a la atmósfera en exceso, cuando los humanos lo producimos en exceso, genera el calentamiento global, ¿no? Pues también tiene que ver, sabéis que las bebidas gaseosas tienen CO2, bueno, pues ya también tiene que ver lo que pasa en la cerveza con este tipo de accidentes, ¿no? Pasan tantas cosas... Ah, me falta una foto ahí. Bueno, era un señor, un científico francés, que debería tener aquí una cara, buscar el nombre en Wikipedia luego. Bueno, pasan tantas cosas que al final, cuando uno se pone a estudiar algo por curiosidad, como ocurre cuando empezamos a estudiar la botella de cerveza, pues al final uno encuentra aplicaciones en todas partes que a priori no imaginaba. Pues en volcanes, en accidentes de dióxido de carbono, en reactores químicos, en infinidad de situaciones, ¿no? Y eso ocurre, pues porque la ciencia es una cosa maravillosa y resulta que nos sorprende siempre. O sea, cuando uno se pone a investigar algo, encuentra aplicaciones que a priori no se esperaba, ¿no? Y eso lo dijo muy bien este señor, Eduard Bressan, cuando dijo que la electricidad no la descubrieron intentando mejorar las velas que ya existían, la descubrieron buscando algo que no sabían ni qué iban a encontrar, ¿no? Pues algo parecido nos ocurrió a nosotros. Bueno, ¿por qué digo que se parece lo que pasa en la cerveza a lo que pasa, por ejemplo, en un lago, no? Bueno, pues si os fijáis, esto que vais a ver aquí a la izquierda es uno de esos vídeos que os decía antes de cuando uno coge un microscopio, una cámara muy buena y se enfoca mirando a vídeo lento, mirando en un punto. Esto es lo que hace una de las burbujitas cuando explota, ¿vale? Fijaros que llevo hablando un rato, cosa que hago siempre, y el tiempo que ha pasado de vídeo es 70 milisegundos. ¿Sabéis más o menos cuánto es eso? 70 milisegundos, ¿vale? Es como menos de una décima parte de segundo, o sea, hablamos de un tiempo súper cortito, ¿no? Bueno, pues si somos capaces de dejar que el tiempo avance, podéis ver que lo que está haciendo la burbuja ya no es una burbuja, ahora es como una especie de hongo, ahora es como una seta, ¿verdad? Y lo que estáis viendo ahí ya no es una burbuja, es como un millón de burbujas, ¿vale? O sea, esa burbuja grandota explotó y se convirtió en un millón de ellas. Y además ese millón de burbujas están agitando todo el líquido que tienen a su alrededor. Y esa agitación lo que está haciendo es producir nuevas burbujas y hacer que crezcan las que ya hay. O sea, es un fenómeno explosivo, es como una reacción en cadena, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese tipo de fenómenos ocurren en otras situaciones. Por ejemplo, por desgracia, este tipo de fenómenos ocurrió en el año 86 en un lago que hay en Camerún, el lago Níos. Vale, ¿qué pasó allí? Bueno, pues que como es una zona muy volcánica, el volcanismo produce dióxido de carbono, no solo el hombre produce dióxido de carbono, los volcanes también. Y entonces el dióxido de carbono, que se estaba escapando de los volcanes, se filtraba por la tierra hasta el fondo del lago. Y el lago empezaba a gasificarse, a llenarse de burbujas, ¿vale? Bueno, pues es como si pudierais imaginarlo, como si el lago de repente no lo convierten en un lago de gaseosa gigante, de varios kilómetros cuadrados, ¿no? Eso es lo que ocurrió allí. Bueno, hasta ahora todo bien, no hay ningún problema, porque, bueno, igual que un vaso de cerveza, no se derrama, ¿no? Tú tienes tus burbujitas que suben tranquilamente, despacio. ¿Qué pasa cuando le damos un golpe? Pues que sale una erupción enorme que no hay quien la controle. Bueno, pues por desgracia eso pasó en el año 86 en ese lago. Estaba lleno de gaseosa, imaginaros, kilómetros cúbicos de gaseosa, ¿no? Y de repente hay una tormenta, un corrimiento de tierra pequeño, algo que a priori no hubiera pasado nada, y se liberan toneladas y toneladas de dióxido de carbono de golpe. Vale, pues lo que ocurrió fue terrible. Resulta que había una aldea cerca del lago y el dióxido de carbono, aunque no es tóxico, no lo puede respirar, no es oxígeno. Y entonces se asfixiaron como 1.700 personas, ¿no? O sea, hablamos de accidentes muy serios. Bueno, pues hoy día entendemos bastante bien que lo que pasó cerca del lago, lo que aquí se esquematiza en este dibujo, es muy similar a lo que pasa en la botella de cerveza. Entonces, esperamos que entendiendo lo que pasa en algo que podemos tener en el laboratorio, nos pueda ayudar a entender accidentes muy graves que queremos evitar. Por cierto, lagos como este también los hay en Huelva, aquí en España. O sea, que es una cosa que hay que entender bien lo que está pasando, ¿no? Esta es una de las aplicaciones que encontramos de nuestro estudio. ¿Qué más cosas pueden pasar? Pues, bueno, resulta que cuando uno ve cómo crece la espuma, pues esa espuma cuando crece, también es importante para entender cómo se formó el sistema solar. Es importante para entender cómo se forman los meteoritos, por ejemplo. Vale, el problema que hay es que es muy difícil hacer experimentos en condiciones de las que hay en el espacio, que no hay gravedad, hacerlo aquí en la Tierra, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con unos amigos alemanes que tienen una torre de 120 metros, la que veis allí. Dentro de la torre metemos una cápsula, que es esta que veis aquí emplateado dentro de la torre amarilla. Y dentro de la cápsula metemos nuestro experimento. Nuestro experimento es esa cosa tan bonita que veis allí. Y dirás, ¿eso qué es? Os lo explico, es muy fácil. Es un pequeño tanque de agua carbonatada rodeado de cámaras para ver todo lo que pasa allí con mucha precisión. Y de repente, en un instante, hacemos chash y soltamos una chispa. A ver si el vídeo... Ups, no, este no. El otro... Ahí. Tenía que ver un vídeo ahí. Ya pasó el vídeo, ¿verdad? En lo que yo hablo pasa un vídeo y pasa un 8. Mirad ahí, venga. Puf, ¿habéis visto la explosión que se produce? Bueno, pues con una bujía provocamos una pequeña explosión y podemos ver cómo crece la espuma que ha generado esa explosión. O sea, igual que si golpeáramos la botella, pero claro, no nos vamos a subir a lo alto de la torre de 120 metros, caer durante 4 segundos sin gravedad, que es lo que hace esa cápsula, y estrellarnos contra el suelo, ¿vale? Dejamos que lo haga el experimento. Yo no me ofrecí voluntario a golpear la botella. Bueno, pues lo que vemos es la diferencia entre qué pasa cuando golpeas la botella en gravedad y cuando la golpeas en el espacio sin gravedad. Y lo que veis es esto. A la izquierda es sin gravedad, con gravedad en tierra y aquí en el espacio. ¿Veis la diferencia? La gravedad, como las burbujas son de gas, pesan menos que el agua, suben. Claro, aquí como no hay gravedad, ¿para qué van a subir? Se quedan donde están, creciendo, 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 y pueden llegar a alcanzar tamaños de nube enormes. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay fotos de rocas lunares que se parecen un montón a esta nube. O sea, rocas en ausencia de gravedad se forman gracias a un proceso de crecimiento de espuma como el que hay en la cerveza. ¿De acuerdo? Bueno, pues veis conexión entre la botella y el espacio. Pero no es la única, ni quizá la más fascinante. La mejor de todas es esta, ¿no? Entonces, si veis, aquí tengo... ¡Ups! Claramente PowerPoint no me quiere. Bueno, pues lo que ocurre es que a la derecha tenemos el vídeo que ya habéis visto antes, que es la burbuja ascendiendo y formando este hongo. Lo que nos va a poner ahora el compañero es una simulación que han hecho unos científicos de qué ocurre dentro de una supernova. ¿Sabéis lo que es una supernova? Es una estrella que explota, ¿de acuerdo? Y son los fenómenos más violentos que existen en el universo. Un astrofísico describió una vez cómo de potente es una supernova. Y dice, bueno, pues cualquier pregunta que me hagas, dice, ¿es tan potente como esto? Siempre te contestaré no, mucho más, ¿vale? O sea, eso es la idea de cómo de potente es una supernova. Bueno, pues lo que hace que las supernovas sean tan fuertes, tengan ese tipo de comportamiento tan explosivo, es el mismo mecanismo que hace que una cerveza estalle en espuma cuando le das un golpe. ¿De acuerdo? Entonces, parece increíble que lo que está pasando a millones de años luz, en una cosa que es enorme y que es el fenómeno más potente que se conoce en el universo, es exactamente... Ahí lo tenéis. Es exactamente lo mismo, muchas gracias, que lo que pasa en la botella de cerveza. ¿Veis el hongo? A que os recuerda lo que pasa en la botella. Probablemente después de esta charla no volveréis a tomar una gaseosa igual en vuestra vida, ¿verdad? Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias.